Gloria a Dios, te alaba mi alma, gloríficate precioso de Israel, gracias Dios, gracias por tu misericordia, oh Señor gracias, sigue obrando, sigue glorificándote, ayúdanos a consagrarnos a tu divina presencia, acercarnos hacia ti, limpia, favorecenos en esta hora, oh Padre Santo, oh glorificate Dios mío, en esta mañana tan temprano Señor, que en otros lugares es de madrugada, glorificate Espíritu Santo, manifiesta tu poder Dios mío, manifiesta tu poder en esta hora, glorificate Padre Santo, Cristo, extiende tus manos poderosas, purificanos, purifica las paredes del corazón, límpianos, ayúdanos Dios, tu eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro amparo en tu auxilio y las tribulaciones, como dice el Salmo 46, verso 1, Padre Santo, nos depositamos en tus manos Señor, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, guárdanos en tu ira, guárdanos Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, oh glorificate, oh glorificate, oh glorificate Dios, aleluya, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu divino, gracias por mi casa, gracias por mi familia, gracias por la batalla, gracias por el aire, gracias por el agua, gracias por las añadiduras, gracias por las aflicciones, gracias Dios mío en todo tiempo, oh Señor, gracias Señor, gracias Señor, en los buenos momentos, y en los que no parecen tan buenos, donde son buenos también, porque no llevan a tu propósito, gloria a Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob, espera en Dios y no se turbe tu corazón, espera en Dios, en lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida, Padre Santo, oh Padre Santo, oh glorificate, inclínate, inclina tu oído Señor, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto a tu ungido, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, gracias por tu presencia, abasama y abasquilla, gracias Padre Dios mío, derrama tu poder, derrama tu presencia, gracias Señor, porque tú estás al control, porque tú estás en cuidado, vivifica, viva el fuego en nuestras vidas, trae un despertar, Dios mío, todo aquel que se quiere reconciliar, todo aquel que dice, me doy la oportunidad, me doy la oportunidad a restaurar mi vida, para redificar mi casa, oh glorificate Jesús, oh pon cobertura, Dios mío, mi alma te da alabanza, mi alma te glorifica, dame hambre, dame sed de ti, guárdame como a la niña de tus ojos, extiende tus manos poderosas, extiende tus manos de poder Señor, gracias Padre, gracias Padre, porque tú depositas las añadiduras, porque tú suple cada necesidad, porque tú abres camino, porque tú eres milagroso, porque tú eres el gran yo soy, porque extiende tus manos lindas, papá, chamaya, abasquilla, abasaya, porque Dios mío, aunque se bramen y se turben su agua y tiemblen los montes a causa de su rabeza, aleluya, nosotros, nosotros nos alegraremos en Jehová, en Jehová se gloria mi alma, en Jehová exhalto tu nombre, Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Padre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, Jesús está pasando por aquí, cántalo, cántalo, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría, llega la tristeza, llega la alegría, para ti, para mí, aleluya, deja que esa tristeza se vaya de tu vida, oh, que la palabra de Dios sea el bálsamo, chama y abasaya, toda la gloria es la hija de rey en su morada, de brocado de oro en su vestido, como dice el Salmo 45, verso 13, glorioso eres amado, serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey, Salmo 45, verso 15, oh, deja que el gozo del eterno, que el gozo del amado, entre en tu vida, entre en mi vida, por amor a tu nombre, Padre, creen nosotros corazones limpios, aleluya, recibe nuestras plegarias, recibe la oración, aleluya, conforme, conforme a la multitud de tus piedades, borra vuestras rebeliones, Padre, por amor a tu nombre, lávanos más, y más de nuestra mala, limpianos, Padre Santo, oh, gloríficate, Espíritu de Dios, extiende tus manos, poderosa, gracias por tu presencia, consolador, Espíritu Santo, manifiestate y sopla, oh, gloria a Dios, porque reconocemos que contra ti, Dios mío, hemos pecado, atráenos hacia ti, para alabarte, te alabaré para siempre, porque has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de los santos, Dios amado, oh, gloríficate, Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor, Padre Santo, gracias, Padre, ayúdanos a vivir conforme a tus estatutos, alinea nuestros pasos, te doy alabanza, oh, eres cadosh, 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 aleluya, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, qué lindo Dios, gracias, Jesús, oh, qué lindo, gracias, gracias, Jesús, gloria a Dios, aleluya, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios mío, reconocemos tu señorío, tu santo nombre, digno de ser aleluya, alabado, exaltado eres, Señor, ayúdanos, Padre Santo, gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, tu cuidado, por la sangre de Cristo, poderosa, gracias, Dios mío, porque tú nos llevas a dirección conforme a tu propósito, socorre vuestra alma, levanta, firme al afligido, Señor, rompe las cadenas, salva a los perdidos, rompe los yugos, manifiesta tu gloria y tu poder en esta hora, sé usted hablando, despiértalo dormido, aviva el fuego, Señor, vivifica, trae un despertar, salva a los perdidos, que muchos vengan al arrepentimiento y confiesen a Jesús como Mesías, oh, Padre Santo, oh, gloria a Dios, aleluya, gracias, Señor, oh, Padre Santo, oh, gloria a Dios, es que es muy importante que se levanten los sacerdotes de su casa a orar, aclamar a esos hombres en su casa, levantando los muros, el sacerdocio de oración en la casa, esos guerreros, esos guerreros, esos hombres y esas mujeres sabias también, aleluya, unidas, unidas, es que es levantar el sacerdocio de oración, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, ese hombre, esa cabeza del hogar, es el líder de su casa, es el líder de su familia, oh, gloríficate, gracias, Señor, aleluya, oh, gloria a Dios, Padre, que se tome esa postura, que el hombre tome el sacerdocio de oración junto a su amada, junto a su familia, que nada te inquiete y te desconecte de esa relación con el eterno, que nada te mude y nada te inquiete a alejarte, oh, Padre Santo, ayúdanos, Padre, ayúdanos a proseguir, mantener el cuidado, Padre, de esa oración, de esa relación, Padre, quita toda sequedad, quita toda iniquidad, ayúdanos a mantenernos firmes, porque Dios, tú es esparcido, Padre, tú te has dejado manifestar sobre toda tierra, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a intimidar, ayúdanos, Padre Santo, oh, Padre, la unción poderosa que se recibe en el sacerdocio, es de oración, Padre Santo, oh, Jesús, cuando se empieza a clamar, cuando se empieza a interceder, cuando se levanta alguien, aleluya, y si el esposo no lo quiere hacer, pues levántese usted a clamar, aleluya, hay alguien, hay alguien, oh, Padre, pero levanta un sacerdocio, levanta intercedores, oh, gloria a Jesús, aleluya, oh, gloria a Dios, gracias, ayúdanos a ir por un buen camino, gloria a Dios, aleluya, gracias, Señor, ayúdanos, Padre, no importa el tiempo que pase, ayúdanos a aclamar, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre, redifica, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, oh, Padre, gracias, gracias, Dios mío, oh, en nombre de Jesús, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, gracias, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gloria a Dios, oh, Padre, trae un despertar, trae un despertar y trae un compromiso, que haya compromiso, ayúdanos a buscarte, Padre, llenar nuestra lámpara, ayúdanos a escapar de la ira, ayúdanos a adorarte en todo tiempo, ayúdanos a confiar cada día en ti, aleluya, a confiar en tus promesas, porque estoy como el olivo verde, en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre, ayúdanos a estar como el olivo, ayúdanos, Padre, levanta a redificar ese altar, ese sacerdocio, Padre Santo, oh, gloria a Dios, aleluya, levanta guerrero, levanta guerrera, gracias, Padre Santo, por tu palabra, siga aumentando nuestra fe, sigue manifestando, oh, gloria a Dios, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya, oh, Padre, rabasaba y abasai, oh, Espíritu de Dios, gloríficate, Padre Santo, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Jesús, aleluya, oh, gloria a Jesús, aleluya, oh, gloria a Jesús, aleluya, oh, Espíritu de Dios, oh, gloria a Jesús, ¿Bribifica? Oh, Padre, glorífica de Espíritu Santo, pon la fe en tu pueblo, que pidan con fe, que pidan con fe, Señor Padre Santo, que crean, Padre, que le ay, que le ay, que respuesta del amado, creen nosotros, ese corazón limpio, somos vacía en tu agrado, limpia nuestros ojos, límpialas para el corazón, Adón, limpia las manos, oh, mis rodillas, mis rodillas se arrodillan delante de ti, Dios eterno, y creo que por fe tú inclinas tu oído, creo que tú inclinas tu oído para escuchar, Dios mío, oh, Adón, oh, rey de reyes, solamente a ti, a ti, Padre Rabasajai, uh, Shabakabasaya, quita, quita lo que no te agrada, ayúdanos a tenerle esa revelación del conocimiento de la oración, ayúdanos a la lucha, oh, gloria a Dios, gracias, ayúdanos a cuidar la oración, ayúdanos a forzarnos, a intimidar, que esa fe siga avanzando y creciendo en tu pueblo, en cada uno de nosotros, Dios mío, que seamos limpios, Rabasajama y Abasaya, líbranos, Padre, de todo lo que no te agrada, santifica nuestros labios, Shabakabasaya, Shabakabasaya.